Facundo Cabral perdió la vida en un ataque contra el empresario que lo invitó a cantar en Nicaragua. A las 5 de la mañana hora de Guatemala, Facundo Cabral salió del hotel Tikal Futura de la capital guatemalteca, a bordo de una camioneta blanca Land Rover, seguido de cerca por sus escoltas rumbo al aeropuerto La Aurora. Cuando iban transitando por la vía Boulevard Liberación, fueron interceptados por dos vehículos que de inmediato abrieron fuego contra las dos camionetas. Una de las camionetas de la escolta de Facundo Cabral recibió al menos 25 impactos de fusil. La otra en la que iba el artista recibió otros impactos. El cantante falleció inmediatamente y aunque sus acompañantes se salvaron, su representante se encuentra en estado crítico en un hospital de la ciudad. Los empresarios encargados de todas las presentaciones del artista en Guatemala manifestaron que le brindaron seguridad en todo momento, durante su presentación y en el hotel. Los dos conciertos fueron un hit, fueron un éxito y en ningún momento se tomó una medida así porque temiéramos por su vida. Él no pidió ni seguridad extra ni nada. Muy caluroso el público, aquí lo quiere, lo quería muchísimo, por supuesto. No, no, esto fue un incidente deislado. Las investigaciones avanzan y la policía ya encontró las primeras pistas. A unos 20 kilómetros del lugar del atentado se encontró una camioneta con algunos disparos y en su interior había chalecos, antibalas y casquillos de fusil. Al parecer los responsables de la muerte del cantante huyeron por una carretera que conduce a la frontera con El Salvador y se cree que podrían pertenecer a una banda del narcotráfico. Más que un cantante de música protesta, Facundo Cabral era un filósofo popular, un crítico, no solo de la política, sino de la sociedad entera y cuya vida irónicamente comenzó por el alcoholismo y terminó con un particular misticismo. Patricia Uribe. Silvia, hace 19 años conversamos con Facundo Cabral sobre su vida, los artistas que lo acompañaron y su carrera, y sobre la canción Pendejos que le valió el exilio. Trabajaba la cosecha de la papa en Valcarce, trabajaba de embolsar papa, es un trabajo muy simple para la gente que sabe hacer poca cosa. Así Facundo Cabral desnudó su alma en una entrevista que concedió en mayo de 1992 a NTC. Cabral supo que era la pobreza desde que nació aquel 22 de mayo de 1937 en La Plata, provincia de Buenos Aires. En realidad se llamaba Rodolfo Enrique, pero su madre Sara lo llamó toda la vida Facundo. Él, su madre y siete hermanos fueron abandonados por su padre. Y andaba tratando de ver cómo se sobrevivía en el campo porque no sabía vivir en la ciudad, nunca había comido con cubiertos, eran alfabetos. Cabral escapó de su casa a los nueve años. Su sueño conocer al entonces presidente Juan Domingo Perón, porque dizque daba trabajo a los pobres. Por lo del cerco de seguridad y logró que Eva Duarte, la esposa del mandatario, le diera trabajo a su madre, como celadora en un colegio. Su triunfo como niño fue gracias a que no pidió limosna, sino un sencillo trabajo. Su vida cambia cuando conoce a Simón, un jesuita que le enseña a leer y escribir. A partir de ese momento comienza una vida de nómada, de trovador, misticismo y revolucionario. A un joven conoce a Atahualpa Yupanqui, también trovador argentino. Mi madre decía Yupanqui, en mi pueblo decía Yupanqui y la gente se ponía de pie, no sé, hablaba de Yupanqui sentado. Mi abuela estaba sentada o mi madre y se ponían de pie para nombrarlo, como si lo hablemos del viejo Laocé, o del viejo Dios que no es en la Grecia anterior a Jesús. Facundo Cabral abandona a Argentina en el 76, en plena dictadura, como protesta, su canción Pendejos. Mi abuela decía, habría que acabar con los uniformes que le dan autoridad a cualquiera, que es un general desnudo. Y tenía razón, y tenía derecho a hablar de esto, porque estuvo casada con un coronel, que era realmente un hombre valiente, solamente le tenía miedo a los pendejos. Muchos se burlan de mí, por fuera nada parezco, por dentro tal vez que sí. Su último concierto fue el pasado 5 de julio en Quetzaltenango, Guatemala, y dijo que lo que Dios quiera, porque él sabe lo que hace. Facundo Cabral jamás negoció su honestidad y pensamiento. Mi caballo y mi lazo, paso la vida tranquilo, llevo un letrero en la frente, no me vendo ni me alquilo.